Una de la mañana con 40 minutos, usted dirá, ¿qué se hizo la Verito? ¿Se fue a cambiar? ¡Ay, muchas gracias! Estoy ya viviendo el verano adelantado aquí en Guatemala. Sí, señoras y señores, ¿por qué? Porque tenemos la visita de una excelente, una muy reconocida diseñadora italiana que nos viene a presentar su colección Primavera-Verano y, ¿por qué no? Empezar a lucir algo maravilloso, esas tendencias europeas que llegan a Guatemala, gracias, pues, por supuesto, a esta diseñadora que se encuentra de visita en nuestro país. Así que le damos la más por la bienvenida con un fuerte aplauso a Débora Correnti. Bienvenida, ¡viva la mañana! ¡Bienvenuti! Gracias. Bueno, y tenemos, por supuesto, a su acompañante que nos está acompañando. Qué gusto poder tenerte por acá y que nos ayudes a comunicarnos un poquito. El italiano se entiende un poco, pero no lo podemos hablar para nada. Así que... Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, ¿y cómo están? Realmente un gusto poder conocer de estas tendencias que llegan a Guatemala con su visita. ¿Qué la atrae por acá a Guatemala? ¿Qué te aportó aquí a Guatemala? El color y la persona y el paisaje, porque un posible que ha visitado otra vez, te le pedís. Es la tercera vez de Débora aquí en Guatemala. Guatemala, las personas, los colores y sus paisajes, la atraen mucho, la hacen regresar y es un lugar que lo tiene muy vecino a su corazón. Bueno, qué alegría realmente para nosotros poder servir hasta cierto punto de inspiración, porque sabemos que la colección que trae Débora en estos momentos es muy colorida. ¿Puedes platicar un poquito sobre la inspiración que tienes para esta colección de verano? ¿Qué te ha inspirado en esta colección? ¿Qué te ha inspirado? A mí me gusta mucho viaggiar y me gusta mucho también la materia. Y entonces, he tomado inspiración desde el Japón, donde he estado, y por los colores de la Sicilia. Yo soy italiana y soy siciliana, después he tomado los colores del mar, del cielo, de la vegetación, de las frutas y de los flores de la materia. Qué lindo el italiano. Sí, es lindo. Débora es una persona a la que le gusta mucho viajar y entre sus viajes en el Japón la ha impresionado mucho. La línea está inspirada en Japón, pero los colores son los colores de su tierra, Sicilia. De Sicilia. Bueno, estamos viendo fotografías, Débora, porque sí, tenemos acá en Guatemala la colección primavera-verano, pero esto no es lo único que podemos conocer de Débora. Que nos cuente un poquito sobre lo que estamos viendo en pantalla. Sí, lo que estáis viendo en este momento es parte de la colección preta-por-te, alta moda, y a seguir, forse, si será cualquier imagen de la esposa. Porque el niño atelier no hace solamente preta-por-te, en su atelier se trabaja, no solo colecciones como la que tenemos presente hoy, pero lleva un seguimiento de la mujer en su vida cotidiana hasta el día que se convierte en la novia, ¿verdad? Sus vestidos de novia son uno de los kits del fuerte de la atelier Débora Corrente. Bueno, es preciosa realmente las colecciones que usted está viendo en pantalla, es algo diferente, que nos transporta a diferentes épocas, diferentes momentos de la vida de las personas, tal y como lo estábamos viendo. Y bueno, ¿qué les parece si regresamos al estudio? Porque tenemos acá toda la colección primavera-verano, y yo quiero ir mostrando en primer lugar. Miren nada más esto, y que me vayas describiendo, por favor. Es una colección de verano completamente, lo que estamos viendo aquí es tipo una batita, una salida de baño, que iría encima de una propuesta de traje de baño como la que ven. Las fibras son todas naturales, y como dijo Débora anteriormente, en esta se pueden apreciar los colores del mar de la Sicilia. Claro, claro, ¿no? Y que nos transportan automaticamente a un momento muy rico, donde podemos disfrutar del verano que tanto nos gusta, sobre todo aquí en Guatemala. Vemos también que existen carteras como acompañantes. La colección es fatta anche de accesorios, entonces, sea las collanes que se debe adosso a nosotros, los bracciales o las cinturas, es que las bolsas son enteramente fatas en Italia, y toda la manufactura italiana, sea la confezión que la escena de materiales son todas made in Italia. La colección tiene también su área de accesorios, en este caso tenemos una bolsa que tiene la propuesta de otras dos adyacentes que se pueden usar separados. Comenta Débora que toda la producción es hecha en Italia, y las fibras son naturales, en este caso tenemos un chantung de seda. Se siente maravilloso, realmente podemos, bueno, completarlo con muchos accesorios, shorts, por ejemplo, que pueden usarse combinados con estos trajes, estas túnicas. Bueno, platiquemos un poquito sobre esta red. Sí, y quindi è una linea completa dalla mattina fino alla sera. Può essere utilizzata da tutte perché non c'è un problema d'Italia, ma è una linea che va bene per qualsiasi tipo di donna. En este caso habla que es una colección que se puede llevar desde la mañana hasta la tarde. En el caso de esta prenda, como la mayoría de ellas, maneja la talla desde la S a la L. Quiere decir que tanto a usted como a mí, que soy dos tallas mayor, nos va a quedar la misma prenda, porque están hechas en forma de que pueda ajustarse al cuerpo de todas las mujeres. Se puede ir adaptando. Qué maravilla realmente poder conocer este tipo de tendencias que se andan al otro lado del mundo, pero que podemos utilizar y por supuesto podemos usar en nuestro país. Un poquito de la historia de Débora, porque es importante conocer cómo surge, cómo se encuentra, cuál es el atelier. Sí, yo he un atelier de 20 años, porque este año se festejan los 20 años de actividad, de nascida, appunto, de la historia del mio atelier. Es un atelier que siempre ha tenido como base un Forte Made in Italy, entonces todo lo que viene producido viene producido en Italia y sirve para vestir cualquier tipo de mujer. Entonces, los abiertos se vengan con una línea de pret-à-porter, entonces para un público más bajo, que en manera específica para lo que es el desiderio de una mujer. Entonces, los abiertos de la esposa, como los abiertos de la sera, como cualquier otro tipo de abiertos, puede ser diseñado por la persona que lo requiere. Y, de facto, la clientela es una clientela que viene de cualquier parte del mundo. Sí, Débora, el atelier Débora Correnti inició sus actividades hace 20 años. Están, de hecho, celebrando 20 años de actividad. Lleva el mismo nombre de su diseñadora y se encuentra en la ciudad de Messina, en Sicilia. El atelier trabaja con la idea de que la cliente puede llegar y pedir lo que ya casi no se encuentra, que es el traje hecho a tu medida, con lo del diseño de la diseñadora. Entonces, va, se encuentra, esta que tenemos es la línea pret-à-porter, pero existe también la línea alta costura, los hábitos o los trajes de novia. Y, entonces, se pueden acomodar también a los gustos y exigencias de cada mujer. Bueno, maravilloso. Realmente me quedé más que picada de poder investigar un poquito más sobre Débora, sobre las tendencias, sobre los cortes, los diseños que ya puede llegar a tener. ¿Cómo podemos, Donora, comunicarnos o conocer un poquito más sobre Débora? ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos encontrarlo online? Posso cercare sul sito, deboracorrenti.com, su Facebook. Ci sono dei riferimenti mail, per cui si può comunicare con me attraverso l'email. E, attraverso quella, posso, in ogni caso, accontentare con i desideri di cercare o qualcosa, di già confezionato, o che può vedere sul catalogo, di abiti, comunque, da sera o da sposa, che può vedere. Sono tutti i capi unici. I capi più importanti sono pezzi unici, quindi sono tutti pezzi di altera. Lo che è molto importante resaltare è che la linea, i trajes che sono fatti a medida, sono trajes unici, che non si ripeten. Quindi sono una pieza che non vanno a trovare in altra parte. Sin embargo, per checcare le linei o i trajes di alta moda, possono entrare al sito che si chiama il nome della diseñadora, deboracorrenti.com, a través di Facebook, come dice, e poi si possono trovare i correi electronei con cui si possono comunicare con Débora. Perchetto, Débora, muchas gracias por estar acá con nosotros. Este me lo podría poner con el vestido? A ver, miren nada más que veis. No, aquí ya me llevo esto, a ver, a ver, cómo me lo tengo a dar. Y una micapera, no me podría poner, me lo quiero poner todo. Y salgo corriendo y ya no me alcanza, porque está muy lindo. Miren nada más. Solo me falta la playa, el sol. Lindo. Débora Correnti es una diseñadora típica siciliana que hizo sus estudios en la ciudad de Florencia, Italia, en el Instituto Polimoda. Y ha tenido desfiles en el extranjero, París, Tokio, Nueva York. Ahora nos está visitando en Viva la Mañana. Bueno, y un honor tenerla aquí en Guatemala. Débora, te esperamos. Finalmente en Guatemala. Sí, finalmente en Guatemala. Y puedes venir cuantas veces quieras. Nosotros felices de poder ver todos estos diseños y todas las cosas lindas que realizan. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Gracias, Dito. Es un placer estar en Guatemala. De ser un placer hoy. Muchas gracias a todos ustedes. El placer de estar en Guatemala es enorme y estar aquí con ustedes también. Bueno, muchísimas gracias. Ya lo ven. Mire, yo me voy directo a la playa en este momento, porque ya estoy listísima. Usted seguramente también va a ingresar entonces a la página. Nos vamos contigo, Ani. ¿Se te dieron ganas o no? Gracias.